Hola, hoy voy a hacer algo que nunca he hecho antes que es mostrarles mi celular que es algo muy privado y muy apreciado para mí, pero porque son ustedes se los voy a mostrar. Está un poquito roto, ha tenido un poco de accidentes pero ha sido muy noble conmigo y aquí está aguantando firme la batalla. La última llamada fue a mi novio probablemente por FaceTime que es pues para vernos porque está lejos, tengo muchas llamadas perdidas que no sé quiénes son, también es mi papá, mi mamá y tengo mis amiguitos del cast también que cuadramos vernos después de grabar y ya. La última persona a la que le envió un mensaje a mi amiga Loíza Mathurén que es una bailarina clásica espectacular, una actriz maravillosa venezolana, está en Los Ángeles también así que aquí nos escribimos todo el tiempo y estamos conectados por ahí. Bueno, las tres últimas fotos que tengo en mi teléfono, la última no es una foto, es un video de Eduardo que le hice hacer mis líneas de Frankie, así que lo puse a hacer tarea y ayudarme con mis escenas como yo lo ayudé. La siguiente foto es de mi gato bebé. Es un bebé que rescaté de la calle, mira qué vida tan buena que tiene y esas son mis últimas tres fotos. Tengo muchas más fotos del gato, eso es lo que tengo. Bueno, las tres últimas aplicaciones que utilicé, WhatsApp, por supuesto, porque siempre estoy conectada por ahí, el mail, porque también estoy muy conectada por ahí, por trabajo y eso. Y, por supuesto, Instagram. Las últimas tres que bajé, una especie de traductor gatuno a humano, que nunca he tenido un gato y no sé qué significan sus mauchillos, así que estoy como tratando de desinfrar qué es lo que me quiere decir mi hija. Bueno, mi teléfono es una gran parte de mí y espero que me haya conocido un poco a través de él y nos seguiremos viendo en Yo Soy Frankie.